Música 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 Muy popular donde quieras, pero cuando el show se acababa, yo soy otro humano que cualquiera. Y vivo mi vida, con risas y penas, por ratos amados, y tuve cosas buenas, yo soy el cantante, porque lo único es cantar, y a todos ustedes, mi canción voy a brindar. Música 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 Música